Es hora de nuestro segundo ataque en guerra. Después de mi error con la aldea 2, en la cual tenía preparado un ejército y me cambiaron la aldea. En esta ocasión voy a ir con mi ejército habitual. Debo atacar la 4, es una aldea muy compleja. Y hasta ahora no he encontrado un punto donde poder dar la orden. No sé si entrar por esta esquina, ir rompiendo, 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 aprovechando que no tiene defensas a los lados. Y que todas las tropas irán al centro y dar una orden justo entre los dos morteros. Que es una buena opción y queda el centro urbano a tiro. Pero sé que debo romper dos líneas de muros, estas dos líneas. La otra opción es entrar por este sector, ir arrasando este lado y dar la orden en el búnker. Tendré a tiro la ciudad prohibida, pero no alcanzo a tener a tiro el centro urbano. Y pueden las tropas empezar a dar vueltas. Y la otra es entrar por la puerta de la alianza, ir destruyendo poco a poco, las tropas se van a ir abriendo. Tengo que destruir esta torre de aquí con aviones. Y que las tropas lleguen a este sector, destruir con aviones de nuevo otra vez, esta antiaérea. Y dar la orden justo allí, previa congelación de los tres morteros que están circundando. Morteros con CEU, morteros con Castillo y morteros con búnker. Y ahí puede que tenga, si la doy bien en esta esquina, puede que tenga la opción de tener los dos centros urbanos. No sé por cuál me decante. No sé, la verdad no sé. Voy a intentar la de la puerta de la alianza. Creo que es la más opcionada. Y vamos al lío. Siempre que se falla un ataque, obviamente hice las cinco estrellas, pero tuve que usar tropas de la alianza. Siempre que se falla un ataque, se pierde algo de confianza. Y en este momento no tengo confianza. No tengo plena confianza, no tengo. Quiero mirar, estos son helicópteros, estos son TPB. Voy a usar uno de cada uno. Helicópteros y TPB. Y voy a... Voy a... No quisiera usar tropas de la alianza, de eventos, la verdad. Pero no veo una opción clara en mi ataque. Me siento un poquito... Verdad que perdí todos los generales. Vamos a usar a Juana de Arco y Cleopatra. Vamos al lío. Esperemos que todo me salga bien. Salieron todas las tropas de la alianza, Dios mío. Un poco caótico ese ataque, pero bueno. Tengo que reunir las tropas en este sector. Quiero reunirlas arriba. Quiero reunirlas arriba. Voy a ayudarme con esto acá. Por acá vi otra tropa, pero esta sí me la quito con esto. Y creo que por acá y por acá les ayudo. No demora en salir el otro. Tanque pesado. Aquí está. Y vamos a destruir esta torre. Bien. Hay que hacer. Gracias. Tanques, perdí cuatro obús, perdí un camión de provisiones, perdí dos generales, porque es que las tropas se me abrieron mucho por el sector donde no quería, que era la parte de arriba por las trampas, y activaron los obús. Menos mal los aviones pudieron hacer su trabajo y pudieron contrarrestar eso, pero la verdad perdí muchas tropas, no me siento confiado y tengo que recuperar la confianza. No me gustó mucho el ataque, la verdad no es lo que yo siempre espero de un ataque de mi parte, pero lo importante fueron las cinco estrellas. Menos mal quitaron ese evento de las demoliciones, porque la verdad estaba sufriendo demasiado los ataques al petróleo. Me estaban vulnerando mucho las... Me estaban vulnerando mucho las... Mi depósito de petróleo, o sea, es demasiado, la gente abusa, me parece bien que lo hagan, pero por lo menos dejen escudo, que uno tiene el centro urbano fuera, pero no lo hacen. Entonces, que las que tiren demoliciones no importa, pero al menos dejen escudo. Bueno amigos, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado y hasta una nueva oportunidad.